Muy buenos días, muy buenas tardes Y muy buena noche chicos Aquí la TUD3 y bienvenidos de nuevo A Space Engineers Bueno Vamos a ver, fuera de cámara Subí Monté, mirad Monté un Vale, monté esto Que me pidió unas cuantas rejillas Diez Y con esto ya podemos Bueno, he podido subir la nave ¿Cuál es el problema que tengo ahora? Bueno, el problema que tengo ahora Que como veis se está haciendo de noche Y cuando se hace de noche Las baterías Pues se caen, literalmente ¿No? Se pierden Entonces Por cierto, tengo arañas dentro de base Entonces Mira eso Bueno, que sé Me quedo sin Mira esto, TUD3 Parece normal Bueno, que me quedo sin energía Vaya En 35 minutos agotado Como veis No estamos muy bien Necesito Igual tengo que bajar la nave al suelo otra vez Porque La otra no se cae ¿Vale? Se apaga Claro, al apagarse todo Esto también se apaga Y esto también Lo que pasa es que esta se cae para atrás Y se mantiene Pero esta Se me cae aquí debajo ¿Vale? Así que una de dos O ponemos por aquí Algún refuerzo ¿Vale? Algún refuerzo de metal Para que la nave solamente Cabece Y se quede ahí O la posamos en el suelo Porque no creo yo Necesitamos Necesitamos De todo Así que Bueno En fin Me voy a liar con la base Un poco más ¿Vale? Como veis esto está todavía En bragas Que está funcionando Aquí a ver Así que Vamos a pedir que nos haga Más células solares Vamos a dejar eso haciéndose Vamos a necesitar Ya sabéis Que más Más de todo Hay que poner aquí una luz Al menos una luz Hay que hacer varias cositas En fin Vamos a Aliarnos Porque me gustaría Empezar a dejar ya las cosas hechas Vamos a coger No sé Lo que sea En realidad me da igual De esto Doscientos Doscientos ¿Dónde están los motores? Bueno motores Estamos en la mierda Venga Y vamos a empezar a construir Ya las cosas Me faltan pantallas Y cristales Vale Y de aquí Cristales, pantalla Y viga Muy bien Pues nada No se hable más Vamos a quitarnos Cien de estos Por ejemplo Y cien de estos Así hacemos hueco Bien Tengo aquí unas pantallas Y tengo aquí unos cristales Y me pedía también Bueno Voy a poner esto Lo primero Ya tenemos una de las puertas Ahí está Y esto le faltará la viga Pues venga Creo que tengo vigas también ¿Alguna hice? Sí Pues ya está Ya tenemos el airlock Así que ahora mismo Estaríamos completamente cerrados dentro ¿Qué me da mal rollo? Me da mal rollo Que las arañas se cuelen dentro Como es lo que creo que va a pasar ¿No? Pero bueno Veremos A ver Generador De oxígeno Porfa Bueno este me vale Me da igual Hola Uh que susto Digo que no Venga Una lucecita Por Coño Tío ¿Veis esto? Machos Parece normal Mirad ¿Os acordáis que os dije Que tenía que haberlo puesto arriba? Pues Ahí tenéis la prueba Vamos a poner la luz Una luz Ni que sea Luz Luz interior Venga Esta me vale Con una misma O sea Ahí Ya está Y me da sensación Que no tengo Placas De las otras ¿Verdad? Por Dios Ah no hacía falta Vale Si yo aquí apago ahora Pues estamos un poco A oscuritas Pero esto lo puedo modificar Desde aquí mismo Es que no quiero pisar el suelo Macho Luz interior Vamos a poner Base Para diferenciar Y vamos a Subirle un poquito Las cositas Radio Mucho mayor Evidentemente A tope Bueno a tope No Que esto consume Y un poquito más De intensidad Siempre va bien Vale Creo que Ahora sí Ahora ya tenemos luz dentro No tenemos que gastar De nuestro traje Y sabéis que se me olvida Poner en la base La La enfermería ¿Vale? Pero bueno No pasa nada Eso ya lo haremos ¿Qué más? Creo que Más baterías Tal y como está la cosa Y como tenemos materiales Creo que nos vamos a poder permitir El detalle de poner alguna más ¿Eh? Voy a poner Dos Y no sé si Si tendré materiales para todas Pero Vamos a ver Esto está Esto está Nos faltaría Mira Placa de acero Y células Pues dame placa Listo Ahora sí me voy a vaciar entero Porque además me quiero ir a la nave Uy Me quiero ir a la nave A ver que podemos Chulear de allí Aquí tenemos una Uy uranio Vamos a ir a por eso Ya están las arañas A ver si se cuelan dentro A ver 120 me piden Y tengo No tengo No tengo No No tengo Bueno pues esta se va a quedar Esta se va a quedar así Nosotros nos vamos a ir A ver si pillamos algo de la nave Oye ¿Qué pasa? Que necesitamos Como el comer Bueno Ya tenemos aquí esto Podemos abrir y cerrar Todo lo que queramos Y nos vamos a ver La nave esta Qué cosas tiene O qué no Bueno queríamos hacer la prueba De si quitábamos esta batería Si se apagaba o no se apagaba Esto Vamos a probar O mejor no Espera espera Ah no pero ya no tiene energía esto Lo que vamos a hacer es Hackear una de las Que me lo dijisteis además Si tenéis razón Vamos a Vamos a hackear esto por ejemplo Para ver Qué cosas tiene la nave Que nos puede interesar llevarnos O que no Pues ahí está Yo ahora que me meto Y buscamos en el panel de control Antena Hay otra antena más Torreta de misiles Y no tiene una Tiene varias Sigue habiendo un giroscopio aquí Aún Un generador de gravedad Muchas luces Todavía nos queda Un largue traster más Una torreta de misiles Small traster Hay un montón Madre mía Madre mía Esto está hasta arriba Eh chicos Esto está hasta arriba Y de arañas también El problema El problema Es que yo creo Que aquí va a haber Que Mira eso Aquí yo creo Que va a haber Que Minar Algo me dice Porque esto Tiene que estar Debajo O lo que sea No sé No perdemos nada Por echar un vistazo Lo que no sé Es donde está La torreta de misiles Puede que esté enterrada Aquí debajo Es posible que hayan Propulsores Por la forma que tiene Esto Vaya Bueno aquí está esto Que me lo voy a llevar Tíos Esto sabéis que Son muchos materiales Vamos con ello Bueno pues aquí estamos Parece que han desaparecido Las estas Vamos a dejar todo esto Tío Y por supuesto Voy a Voy a por más Bueno pues aquí estoy He venido a por esto Que estos son Ya sabéis Bueno de las que se mueven Tío A ver si soy capaz De clicar alguno Madre de mi vida Tú cualquiera para eso El que tiene el giroscopio Vaya telita Pues coño Dale A ver si le estoy dando Bastardo Me la creen por saco Ya verás tú Que pronto termino yo Con esto Fuera Mira el uranio Y con arañas ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Hija puta Cómo me ha salido En la boca No me van a dejar Míralas Qué asco tío eh Por culo ya No te vayas uranio Ya está Ya lo he parado Madre mía lo que me ha costado eh No lo sabéis No lo sabéis bien No lo sabéis bien Lo que me ha costado esto No espera Ahí Dame Uh 0.99 Bueno Oye Vámonos anda que estoy crítico Vamos a dejar las cositas Hay que hacer un respiradero También ¿Vale? Hay que hacer un respiradero Hay que poner esta batería Con las demás Baterías base Batería 4S Supongo Y esto está en Vale Batería base Ya están las putas arañas Qué pesadilla Esto Y guardamos No me entraréis aquí ¿No? Quiero hacer ya Y digo ya Una Quiero empezar a hacer ya De una maldita vez Metralletas Y cosas de esas Porque de verdad Que es una pesadilla No sabéis cuánto Joder Dios pero Qué susto Macho ¿Pero qué coño Lo estáis pegando? Ja puta No parece que hagan daño Al menos A las estructuras Bien Como hemos dicho Necesitamos Eh Unas rejillas No sé cuántas Coger Cuatro Por ejemplo Y vamos a hacer El respiradero Que os he dicho La historia es Dónde ponerlo ¿No? Creo que voy a poner aquí Eh Un Creo que lo voy a hacer Sí Voy a poner aquí Uno de estos Un conveyor Y justo Y justo en el otro lado Vamos a poner Esto No sé si está bien o está mal Está bien Vale Pues venga Turrancete bueno Bueno pues ya tenemos también aire aquí ¿Vale? Poco a poco Vamos haciendo las cosas Vaya gallaco ¿No? Poco a poco van saliendo las cosas Muy poco a poco Es verdad Pero bueno Eh Es lo que hay Ahí tenemos aire ya Si nos quitamos esto Podemos respirar Perfecto Además lo pone ahí abajo O2 Ahí Muy bien Eh Vale Vamos a A seguir terminando No Vamos a hacer Lo que he dicho que iba a hacer Vamos a empezar a hacer Lo que he dicho que iba a hacer Porque Vamos por el airlock Que me asfixio Vamos a empezar a poner cositas Por aquí Que yo estoy ya hasta las narices No sé vosotros Pero yo estoy hasta las narices A ver Torreta Ahora voy a poner de estas Sin historias Están mirando Y no piden No piden Os lo diré Venga Ponte Piden Ostras 15 rejillas Si piden Si Bueno mira Yo voy construyendo Y según encuentre las rejillas Las voy poniendo Vale Porque es que de verdad De verdad Que esto es un maldito sin vivir Ahí Otra aquí Como lo voy a Las cargaré manualmente Y en un futuro Les haré Les haré Leches Me saldrá Bueno esta la voy a poner aquí Ya sabéis En modo de Por si acaso Las haré Ah No me sale Bueno que le pondré automático Los tubos Vale Cuando se pueda De momento Pues vamos con esto Y ya está Mira eso Mira eso Mira eso Mira eso Que aberración Pero si es que son 40.000 Son muchísimas Tío ¿Dónde estás asquerosa? Ahí Te cacé Vale Por aquí Están muertas No Si Me fío Lo justo Esto Madre mía Tíos Joder Que pesados Ah pero si tengo Casi 300 rejillas Metálicas Tío Podemos hacerlas Todas Eh Mira pues voy a ir poniendo Y agregando Claro que esto consume Energía Como todo Bueno Una está No sé si voy a poder Mantener las torretas Igual Tengo que tener Solo una Porque si no Algo me dice a mí Que esto se va a cepillar La energía Vamos a terminar Crear los paneles solares También Vale chicos Eso Seguro Por cierto He tenido para construir Dos enteras Tío Y aquí me faltan Componentes Y arriba seguro Que también Bueno las dejamos Hechas Mira ya están Cogiendo energía Esto eh Igual ya puedo apagar Igual ya puedo apagar eh Esto ya tiene energía Vamos a Vamos a guardar Lo primero Y probamos a ver Si apagando Se mantiene la nave Firme O no Porque necesito Ponerles Necesito ponerlo Encargar Venga a ver Eh Vale 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 Dios que tirones Cada vez que guardo Eh Baterías base Recargar Baterías Little bitle Recargar Vamos a ver si se mantienen Mira por el momento Si con la energía De los paneles solares Por el momento Van Esto está ya recargado Si Esto ya está recargado Perfecto Que quiero asomarme Quiero asomarme Eh Ahí también la torreta Funciona eh Solo con la energía Vale Aunque recargan menos Bueno Es mejor que nada Rejillas fuera Hemos dicho Componentes de construcción Pues ya está chicos Torretas en todas las zonas Bueno La de ahí atrás No Pero bueno Creo que tendré que apagar torretas La verdad Creo que Va a ser demasiado O algo me dice a mi Que va a ser demasiado Para Para que no chupe tanto Así que Eh Vamos a decir Que empieza a producir Balas Ensamblador Balas No se Vamos a poner 200 Hierro, níquel y magnesio En un principio Debería Ya Ya me lo tengo que encender No me cago en todo Baterías base Ahora Vale Vamos a Como os he dicho Vamos a Terminar Los paneles solares Es super importante Que tengamos La mayor energía Ya lo sabéis Tenemos que Mantenernos Con lo que podamos Pues venga Voy a empezar por aquí mismo Que las vamos a Lo vamos a terminar Todos Otro Fenomenal Mira tú que bien Si me van a sobrar y todo Verás Hasta aquí hemos llegado Vale Yo diría que está todo Vale Están todos los paneles puestos Ahora Que habría que hacer Lo que os dije Seguir ampliando Doblándole Para los lados Ahora mismo está pillando Mucha energía esto Esto es genial Esto es fenomenal Tío Todo paneles por todos lados Me parece estupendo Aunque siguen Yo creo que siguen siendo pocos Porque recargan No hay menos Bueno A ver Vamos a ver Cómo va el tema Balas 82 Que voy a meter Aquí mismo Literal O sea Aquí voy a meter 82 Pero vamos O sea Voy a meter manual Al principio Y ya está Tío Que se ponga esto A liquidar arañas En cuanto salgan Que las vaya liquidando Bien ¿Qué más podemos hacer? Vamos a guardar la partidita Que hemos pasado la noche Y yo estoy contento Lo vamos a hacer Tío No sé si liarme Deberíamos de poner A esta nave Una propulsión Eh Más propulsión De este tipo ¿Vale? Ahora mismo Sí Queda feo Pero Es la única manera Que veo La verdad ¿Cómo están las baterías De esto? Estos por supuesto Supongo que cuando De el sol por arriba También Almacenará Energía Y espero A ver Están Siguen apagadas Tío Vale Hasta los 750 Pero Bueno Va subiendo Bastante decente Eh Va subiendo Bastante decente Para todas las baterías Que son bastante Las que tenemos Se supone que a los 750 Se le encenderá Una luz Supongo Y espero Claro Que también Ahora está chupando De las otras baterías Quiero esperarme A verlo 47 Ahí está Y se ha encendido Perfecto La otra también Fenomenal Tío Fenomenal Hay que poner las otras A recargar Y con paciencia Chicos Esto es así Necesitamos Pues ya sabéis Es que no os tengo que decir Nada Lo veis conmigo O sea Lo necesitamos Como el comer Bien Vamos a ver Yo voy a esto Creo que voy a picar Hielo Aprovechando Creo que picaré hielo Vamos a picar un poco De hielo Para la base Porque Una de las cosas Que me gustaría Hacerle a la base Ay leches Bueno lo miro desde aquí Es A la base He dicho no A la nave Baterías base Las voy a poner A recargar Ya Las voy a poner A recargar Oh oh Ah que susto Vale que recargue todo Ahora mismo Esto está apagadísimo Ojo Ah vale no Pero por aquí si hay Vale vale bien Y estas Porque están tan apagadas Tío Bueno Ya funcionarán Como os decía Cogeremos un poco de hielo No se me apaga Lo del performance Ni aunque le pague Porque lo que le quiero hacer A la nave Ostras que pasa aquí Esto está Mirad Está todo rayado Encendemos Y nos vamos Es ponerle Finalmente creo que si Que va a ser lo mejor Ponerle hidrógenos Creo que si Creo que va a ser Muy buena idea Poner hidrógenos A la nave Así que Porque no No olvidemos Que todavía Sigo necesitando Sigo necesitando Cobalto Eh chicos Vamos a coger hielo Voy a llenar la nave Hasta Hasta que no pueda más Uh señal Pues vamos a ir A la señal Lo bueno Que la navecita pequeña Se recarga Con bastante facilidad Mira la puta daña De los huevos O sea Con facilidad Se recarga Bastante rápido Así que Eso Ni tan mal Mira donde se me ha puesto Tú Mira donde se me ha puesto La bastarda No sé si la he llegado A matar Estás muertísima ¿No? Si, si La he matado Con el taladro Mira eso Con el taladro Que me la he cargado Bastarda Eres una bastarda Voy a reventar Y a ti también Vamos Vamos que te pincho Joder Esto sigue cogiendo Mira Mira, mira, mira Como pillas Mira, mira Como pillas Se esconden Las bastardas Por cierto Es verdad Me dijisteis Y teníais razón No me acuerdo Quien fue Pero tenéis razón Que No, aquí no es Que Tenía mal yo El Minerales El detector El detector de minerales Hay que subirlo a tope Como veis 25 metros No nos interesa 50 metrazos ¿No? Para ver Que es lo que hay debajo Bien visto Vale, estamos llenos Pues Mirad Parece que la nave Se mantiene bien Con su máxima carga Ahora mismo No No puede llevar Nada más Así que yo encantado Es verdad Que tiene esto Una forma un tanto Extraña Igual debería quitarle Iónicos Igual Debería quitarle Iónicos Y ponerle más De los otros Yo que sé Tíos Ahí Dos Apagamos Y la dejamos En recargar de nuevo Y voy a guardar Porque creo que nos vamos A dar un paseo A ver si encontramos Cobalto Chicos A ver Pues venga chicos Vamos a dar una vueltecita Entonces A ver si vemos Algo de cobalto Bueno voy a ir en dirección A la señal Que ya sabéis Eso es uranio Y de paso Ostras tío Esto hay que ponerle más Esta nave Habría que hacerla mejor Pero bueno Y de paso vamos Mirando las zonas grises Como esta Botoncito que te he dado Ah vale Terracota rifle Mira tú que bien Y aquí Uh mira Bien El que habíamos perdido Tiene 0.1 De uranio ¿Me lo puedo llevar ya? No No de momento Vaya Está por aquí No Si No hay menos No ha habido suerte No hay menos Pero me voy a llevar La rejilla De aquí Que pesadas tío Que pesadilla En serio tío Vamos A seguir buscando Cobaltillo Aquí tenemos oro Y plata Ya veis Mira de tanto golpe Que me he dado Se me van a terminar Rompiendo Se me van a terminar Rompiendo cosas Esto Y eso Esto no ¿No? Te tendré que arreglarlo Cuando llegue Cuando llegue Claro Bueno Pues aquí estoy En la señal No sé si consigo bajarme Va realmente el juego Cada vez peor Por los mods Evidentemente Esa tú Por los mods Evidentemente Venga Toma por saco ¿Quién más? Tú Tú Venga ¿Quién más? ¿Ya estamos todos? No Me asoma la patita Hala A pillar cosas A ver si con suerte Con lo que me dan las arañas Consigo reparar la nave Estaría bien ¿No? Pues venga A ver Esta Muy bien A ver ¿Qué tienes señora? Rainbow drill Muy bien Y esto está Por ningún La hay que romper No sé si tendrá ojivas o no Algunas creo que tienen ojivas Igualmente Pues mira Oye Es lo que toca Vale Ahí está el reactor Lo que no sé Es por dónde Meterle mano Creo que está justo debajo ¿No? Hay que volcar la nave Hay que volcar esto Ahí Mira esto y esto Muy bien Y ahora Cero con tres más Y por supuesto El reactor pequeño Que me lo llevo Bien Bueno Vamos a ver si tenemos Para reparar la nave Que me está echando humo Por todos lados Tío Pues no tenemos Me faltan tubitos Y aquí Tubitos Y aquí Pues algunas cositas más Más tubitos Básicamente tubitos A todo Ya veis que Los golpes que me doy Pues eso es lo que hay Bueno chicos Vámonos a ir a base Y os voy explicando Qué me gustaría hacer Para el próximo día Vale Eh Sinceramente Creo que ya me he cansado De buscar cobalto aquí Yo creo que Ya está bien Yo creo que ya está bien Así que Vamos a empezar A plantear la La nave ¿Vale? Para que pueda bajar A Allí Al alien Vamos a ir Al alien Porque Allí hay uranio Y bueno Habrán arañas también Y demás Iremos haciendo unas bases Pues como esta Por ejemplo Que acabamos de hacer aquí Para que Bueno Pues Podamos estar Tener un sitio Donde ir Siempre ¿No? En todos los sitios Pues tener una Una base Estaría Genial No nos vamos a engañar Lo que podéis hacer Si queréis echarme una mano Con esto Chicos O os gustaría participar Porque yo no sé si A lo mejor Simplemente con Ver el vídeo os vale O os gustaría participar más No lo sé Pero si es así Y os apetece participar Yo os comento Como podéis hacerlo Esta nave Amarilla mía Es la de La de empiece ¿Vale? O sea Te suicidas Y empiezas con esa nave Sin mods Hay una nave Que no me acuerdo Como se llama Que me cago en la leche Tío Ya estamos Ya estamos Ya me voy del planeta Otra vez ¿Lo veis? Joder ¿Por qué pasa esto? Bueno Ahora bajo otra vez O la bajáis O empezáis una partida En creativo Con ella O lo que vosotros veáis ¿Vale? Y simplemente Pues os ponéis A construir en ella Eh Yo os recuerdo Madre mía ¿Dónde me he ido tú? Os recuerdo Que quiero hacer De esta nave Una Una abeja reina Ya veremos A ver si soy capaz O no Pero alguna cosilla De esas Me molaría Hacerle Lo dicho Vamos a empezar A meterle mano A la nave Bien con hidrógenos O bien con atmosféricos Pero de alguna manera La La pondremos Para que la nave Sea capaz De bajar A atmósferas Por lo menos Esta atmósfera Por lo menos La del planeta alien Así que Eh No sé El próximo vídeo Si será muy corto O muy largo No tengo ni idea Pero lo que sí sé Es que yo ya estoy cansado De buscar Y buscar Y no encontrar Así que Creo que lo más fácil Va a ser Aquí tenemos ya Nuestra microbase Totalmente funcional A excepción de que recarguen Las baterías y demás Pero nos sirve perfectamente Tenemos un poquito de uranio Y tenemos Eh Los paneles solares Pero como os digo Antes de bajar Me gustaría ya tener una nave Un poquito mejor Un poquito mejor hecha No os digo que vaya a ser esto La protopolla Pero por lo menos Algo modificada Bien con hidrógenos O bien con atmosféricos A lo mejor algún camarote Donde dejar No sé A lo mejor más paneles solares De verdad No tengo ni idea chicos Pero me entendéis ¿No? Así que si queréis participar Pues oye Ya sabéis lo que tenéis que hacer Y poco más Vamos a coger Vamos a coger Tubitos entonces Tubitos 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 Aquí Muy bien Vamos a A volver a poner esto Que lo he reventado Tíos Ahí Pase de hostias Claro Evidentemente Ahí Ahí No sé si esto está roto Vamos a mirar si hay algo más dañado Por aquí Ya que estoy No parece Vale Pues vamos a dejarla cargar Nuestra micronave Que la verdad Que nos está haciendo Un servicio estupendo A mí por lo menos Me está haciendo Vamos Un servicio Maravilloso No me puedo quejar En absoluto Ahí estamos Dos Uno Tres Y se acabó Vale Vamos a dejar las cositas Voy a venirme para acá Que salgan por aquí Y eso dispare Se supone que debería disparar Asomar Por aquí Cabronas Quiero ver como dispara la torreta Voy a acercarme más Arañas Bueno pues no parece que vaya a querer Aquí, aquí, aquí Venga dispara Ole, ole, ole Ole, ole Ole, ole Como dispara la bonita Ole, ole, ole Vamos para adentro Que se encargue la torreta Y no son 318 de chatarra metálica No sé de qué Pero bueno Hemos cogido unas cuantas cositas Vamos a dejar esto aquí Todo Voy a dejar esta La voy a dejar Y me voy a poner esta G Herramientas de personaje Y dámela Que te dámela Ahí estamos A coger balas Debería de tener balas, ¿no? Sí A coger 5, por ejemplo ¿Cuántas tengo? 200 Vale, fenomenal Y lo dicho Vale, chicos Voy a salir fuera Mira, mira esa araña ha caído Está caído Vamos a lootearla Uh, mira magnesio Ya tenemos nuestra microbase Eh, ay no Esperad, esperad Voy a coger balas, tío Venga Los buenos tironcitos Coger balitas 31 31 Pues 31 Y estos los dejamos dentro ¿Cuántos tengo? 78 Tendría para un panel solo Ahora mismo entero Vamos a poner aquí A esta Vaya tú Qué oportuna Voy a ponerle algunas balas A este 10 A esa 10 También Nunca se sabe Está todo recargando, eh Y funcionando solo con lo que los paneles dan Nada más, eh Ya está O sea Está todo recargando, tíos ¿Cómo van estas baterías? Por cierto que estaban Iban a muy buen ritmo Pues Están en 957 Ahora Ahora ya no cogen tanto, eh Pero bueno Van cogiendo En fin Eh, echar un vistazo a la nave rápida Ya os lo he dicho Cómo conseguir esta nave Si no En el workshop Seguramente Encontraréis la nave Eh Poniendo en inglés Nave de inicio amarilla Por ejemplo Seguro que la encontráis ¿Vale? Pues nada más chicos Lo dejaremos por aquí Eh Lo que os digo Próximo día Nos pondremos A hacer algún tipo de diseño A esta nave Eh No sé si será Mucho Si será poco diseño Pero algo haremos No sé si se ha Sacarle Eh Quitar todo esto de aquí Y empezar a salir para afuera No lo sé Pero empezaremos a romper Seguro Así que nada más chicos Dadle un buen like Si os ha gustado Space Engineers Ya sabéis que para mí Estuvo un placer Que voy a contaros Que lo paséis muy bien Que disfrutéis Y nos vemos en el siguiente Chao